Casi el 65% ingresa a las provincias Y una tercera parte mandaba que se reparte de las provincias Pero con esta obra que ha sido compartida entre el Estado A través de Construyendo Perú y el Consejo Provincial de Escote Y con ustedes mismos se ha podido hacer esta obra Y hay que entenderla que es una obra integral Yo les digo porque es integral ¿De qué hubiese valido hacer el afirmado si no tenían desagüe? Hubiese sido una obra hecha por hacer Acá no, acá primero hicimos el agua, luego el desagüe y ahora el afirmado Por esas obras y que hayan más Ya me malograste toda la toma Dispuesto ya a hacer la inauguración de este afirmado De estas calles del asentamiento urbano Catán Nos unimos y podemos hacer cada vez más y más Por lo más pobres y por lo más necesitados del Perú Pero con hechos, no con palabras, sino con hechos Que esos lo hacen pobres No quiero ser más extenso Y no decirles a ustedes que no pierdan El sentido de la gestión Porque mañana más tarde Se llegan a obtener los frutos Que uno quiere Agradecemos a la Municipalidad Provincial de Ascope Al señor Alcalde por apoyarnos en nuestros proyectos El convenio 120410 agradece a todos los integrantes Del programa Construyendo Perú Y en especial al doctor Daniel Rone López Esemos a la persona que viene dirigiendo este programa En toda la región La Libertad